Sí, sí, contacto con tierra. Me encuentro en el sector B1393. No hay avistamiento, repito, no hay avistamiento. Creo que la especie ha huido del lugar. Hola amigos y amigas teleparticipantes de este teletaller. Mi nombre es Daniel Castro, soy actor y hoy les voy a dar un taller que se llama Taller de Improvisación. Todo esto promovido, organizado y producido por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. El objetivo fundamental de este teletaller de improvisación es entregarles a ustedes los lineamientos esenciales de la improvisación escénico-teatral. Pero, ¿qué es esto? Dirán ustedes. Es la manera con que los actores, ¿cierto?, juegan. Se ponen en situaciones y comienzan de manera inicial a crear o inventar personajes, mundos, escenas, lugares. ¿De acuerdo? Pero para entrar en tierra derecha de lo que es una escena improvisada, que tiene poco de improvisación porque tiene muchas directrices y muchos lineamientos, tenemos que definir qué, quiénes, cuándo y dónde. Te recomiendo que este taller lo tomes en compañía de una o más personas porque hacerlo solo es muy complejo y va a ser muy difícil y tal vez un poco fome poder jugar. Entonces, ¿qué tenemos que responder? Primero, ¿quiénes? ¿Quiénes somos? Por ejemplo, yo en este caso era un astronauta, pero tú puedes ser desde un niño, un explorador, un scout, un marinero, un pirata, un militar, un carnicero, un futbolista, un aviador, un profesor, una bailarina. Se me ocurren miles de personajes. Entonces, volviendo al tema de la improvisación, tenemos que resolver algunas preguntas. ¿Quién? Definir un personaje. ¿Quiénes somos? Luego, responder la pregunta de el dónde. ¿Dónde está este personaje? ¿En qué lugar está parado? ¿Está en el polo norte? ¿Está en el desierto del Sahara? ¿Está en el océano pacífico? ¿Está en una montaña? ¿Está en una gran metrópolis? ¿Dónde está? Luego de responder el dónde, que allí te recomiendo echar a volar la imaginación, vamos a responder el cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo? Tenemos al personaje, lo tenemos en un lugar. ¿Pero cuándo? ¿En la prehistoria? ¿En el futuro? ¿En el presente? ¿En el 1800? ¿En el renacimiento? ¿En el medio evo? ¿En la edad de piedra? ¿En qué momento está este personaje? Luego de responder eso, vamos a ver por qué está ahí. ¿Qué hacen en ese lugar nuestros personajes? ¿Están trabajando tal vez? ¿Están buscando algo? ¿Están perdidos? ¿Los secuestraron? ¿Por qué están ahí? Y por último, y más importante de todas las preguntas es... ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Cuál es su objeto de deseo? ¿Dónde quieren ir? Por ejemplo, este personaje que yo estaba improvisando, era un astronauta que quería encontrar a un extraterrestre que días antes había visualizado desde su nave y estaba empeñado en encontrarlo. Bueno, para comenzar a jugar, ya dijimos, respondemos el qué, cuándo, dónde y cómo. Una vez que estamos en ese territorio, vamos a entender distintos conceptos. Conceptos que básicamente nos enseña Stanislavski. ¿Para qué? Para lograr una interpretación creíble, verdadera y orgánica. Y él propone conceptos básicos como, por ejemplo, la cuarta pared. Sí, él propone que hay una pared, una, dos, tres y cuatro. O sea, no hay espectador. Y a no haber espectador, yo creo que estoy en el lugar. Lo creo a ciencia cierta. Esto no es una actuación. Esta es la vida misma. Esto es aquí y ahora. Esto es verdad. Esa es la tarea fundamental para cuando jugamos a la improvisación. A creer que esta es la verdad. No estamos actuando. Es como cuando somos niños y jugamos a los pistoleros, o al papá y la mamá, o al doctor. Nosotros no creemos que estamos actuando. Creemos que somos. Ese es el misterio que hay que resolver. Somos. No creemos que estamos. ¿Sí? Luego de definir todos los pies forzados que tenemos, entramos a jugar. Y ahí es fundamental. Como lo dijimos antes en la creación de personajes, no evaluarse nunca. Porque si empiezo yo, oh no, lo estoy haciendo mal. Oh sí, lo estoy haciendo muy bien, soy perfecto, soy muy bueno. Me desconcentro y me salgo. Vamos a dejar la crítica, la devolución, la sugerencia para nuestros espectadores luego de la obra. Pero en el tanto que estamos realizando la impro, nos dedicamos simplemente al goce, a la imaginación, al interactuar, al comunicarme con un otro. Es importantísimo a la hora de actuar, de interactuar, comunicarse. Y lo otro, entender que todas las acciones que se hacen en la escena, hay que hacerlas. No hacer como que se hacen. Por ejemplo, tengo un texto. Lo tengo que leer en la escena. Supongamos soy un orador. Entonces no hago como que leo. Leo. Si estoy jugando naipes en mi escena, no hago como que juego. Juego. ¿Sí? Porque recuerden que en la escena todo se ve. Y si tú haces como que haces, el espectador lo va a notar. Y se va a dar cuenta que no es creíble. Y va a ver que es una obra de teatro. Y la intención del teatro es que los espectadores crean que lo que está pasando acá arriba es verdad. Por eso, cuando el personaje se emociona, el espectador también se emociona. Cuando el personaje vive, cree, sueña, aspira, el espectador se siente representado por el personaje. Y por eso se logra emocionar. ¿De acuerdo? Consejo. Pero una vez que entremos a jugar a la improvisación, jamás pero jamás vamos a utilizar elementos como el fuego, armas de verdad o elementos cortopunzantes. Porque como lo dijimos antes, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer acciones reales. Si estoy barriendo, barro de verdad. Pero imagínense si tengo un arma o tengo fuego y tengo que quemar algo, ¿lo voy a quemar de verdad? No. Entonces, hay elementos con los cuales no vamos a jugar. ¿De acuerdo? Para comenzar a jugar a la improvisación, les voy a dar algunos juegos preliminares. Por ejemplo, juegos de rol o juegos de imitación. ¿En qué consisten? El primero va a ser, no sé si alguno de ustedes en alguna oportunidad jugó al monito mayor. El monito mayor era un juego en el cual tú tenías que imitar todo lo que otro hacía. ¿Sí? Lo que podemos hacer es que designamos a uno y lo comenzamos a imitar en un tiempo determinado. ¿Para qué, dicen ustedes, vamos a imitar a otro? Para comenzar a explorar la corporalidad. El otro es muy distinto a mí. Se para de una manera distinta. Incluso respira de una manera distinta. Habla de una forma distinta. Entonces, vamos a ir viendo cómo se moviliza en escena. Otra cosa que podemos imitar es a animales. Que son animales, digamos que tienen una corporalidad totalmente distinta a la de un humano, ¿no? Entonces, podemos empezar a imitar a un gorila, a un león, a un elefante, ¿sí? Para comenzar a soltarse. Luego de que ya nos soltamos e hicimos este juego de rol, podemos también repetir algunos juegos como los que te enseñé en la clase pasada. Que dijimos era el si yo fuera presidente o el vendedor. Y también te voy a dejar uno que se llama ¿Qué estás haciendo? ¿De qué se trata? Este me lo enseñó un profesor hace mucho tiempo que se llama Alfredo Murray, que si estás mirando te mando un gran abrazo. Este juego se trata de que nos ponemos en un ruedo todos los participantes de la impro y uno comienza entrando al círculo y hace una acción. Por ejemplo, como ven, no sé si se nota mucho. Yo estoy haciendo como que estoy dominando un balón de fútbol. Entonces, en ese momento va a entrar otro compañero al ruedo y va a consultar ¿Qué estás haciendo? Entonces, yo voy a responder ¿Qué respondo? ¿Estoy dominando un balón? No. Le voy a dar otra acción. Por ejemplo, elevar un volantín. Entonces, me retiro del ruedo, entra otro y hace la acción. De esta manera, así todos van a ir pasando y van a romper un poco el miedo al ridículo que jamás debe existir. ¿De acuerdo? Importante, no se evalúen. Es importante para cuando empezamos a jugar, nunca, nunca evaluarse. Definimos, repasamos, rememoramos. Para la impro, fundamental. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Cierto? Nos ponemos en un lugar, creemos como niños que estamos en el lugar aquí y ahora. Y de esa manera, comenzamos a jugar. Ahora, si tú en tu casa con tus amigos tienes maquillajes, le vamos sumando maquillaje, vestuario. Si, por ejemplo, tienes una luz, le sumamos una luz. Si tienes una música, le sumas una música. Si tienes instrumentos musicales, le podemos dar un ambiente sonoro. Y así, comenzamos a explorar lo que es la magia del teatro. Porque los actores, siempre recuérdenlo, son magos. Bueno, amigos y amigas, espero que este taller les haya servido como punto inicial para la improvisación. Nunca dejes de imaginar, nunca dejes de crear, nunca dejes de explorar. Y el teatro es una fuente inagotable de imaginación. Recuerda que los contenidos y videos están en Ovalle Cultura Play. Puedes revisar ahí más información y disfrutar de todos los talleres que la Corporación Cultural Municipal de Ovalle te ofrece. Eso. Me despido. Recuerden, mi nombre es Daniel Castro y nos vemos en un próximo Teletaller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!